Chabones que dicen, nosotros tenemos la pelota 80 minutos, él la tiene 10 minutos y nos caga golazo. Nos da vuelta el partido. O sea, esos comentarios que hacen paso por al lado de gente y comentan esas cosas, realmente, si tuviera tiempo de explicar todos los significados que eso tiene, ¿cuánto tiene que ver con cómo ellos mismos se dicen entre sí que hay que censurarme y demás? Y que hay que abnegarme económicamente y demás. Bueno, es interminable. Esto hace 10 años que es así. Y empezó antes, pero hace 10 años que es así de intenso. O sea que todos los chabones de distintos partidos militantes, de izquierda y de derecha, coinciden en lo mismo. Si eso no te da una pauta de traición posicional ideológica, no te la va a dar nada en la puta vida.